y entonces en el día de hoy vamos a tratar de mirar cómo sería utilizando cookies cómo sería un login eso usando tecnología java esa es la idea cierto estamos de acuerdo bien entonces entonces como ese es el tema vamos a proceder de una vez lo primero sería no sé de pronto pienso yo que sería sería crear una base de datos cierto vamos a crear una base de datos esto como que se demora hartísimo no no si se demora harto toca no grabar si se demora demasiado toca no grabar no se bloquea se pone relento la grabación nos va a tocar no grabar no eso nos toca no grabar pues más bien no grabemos y ustedes ponen todo el cuidado no si no pero no creemos que es que aquí el problema es meter tema como ver la corita no ah eso se bloqueó así no si no pero es que no va a cambiar listos entonces vamos a ver cómo nos va con el login y por favor ponen cuidado porque yo no no les puedo garantizar que puedo grabar entonces si cualquier cosa toca no grabar y no queda grabado el asunto entonces por favor ponga todo el cuidado del asunto y yo sé que tiene otras materias importantes pero la que le va a dar para comer es ésta entonces no hay de otra ya puede que ponerle cuidados a ésta si las otras le pueden hablar comprensión de texto muchas vainas pero ésta es la que le va a dar para comer entonces póngale cuidados a ésta sí si por segundo me habla pero re feo cierto y a lo gamín sí señores entonces por favor ésta la que le va a dar para comer las otras no entonces eso no no le no le ponga cuidado a las otras ésta la que ponerle cuidados ahorita y entonces voy a crear así en forma rápida esto es tema visto pero esto solamente es como por hacer lo inares del ejercicio vamos a crear una tabla que se llame por ejemplo no sé llamémosle modelos sí código bueno vamos a ver si deja crearla una tabla insert modelos y entonces aquí tenemos algo pasa ahí cierto será un error de sintaxis vea si es bueno ya ingresamos insertamos a sofía vergara insertemos a e e claudia vamos si insertemos a e y más natalia parís el y 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 No sé, escribamos nombres así como rápidos Es como por tener algunos registros, ¿no? Bueno, vamos a hacer un select A ver qué pasa Select asterisco From, ¿frón qué? Modelos O Bueno, ahí están ¿Cierto? Sofía, Claudia, Natalia, listos Tenemos seis modelos Entonces, imaginémonos Inicialmente vamos a, para entender la lógica aquí del asunto Entonces, imaginémonos que vamos a hacer una alteración de la tabla, ¿cierto? Oh, cierto Alter table Y vamos a adicionarle un password Ah, nos faltó el password, ¿cierto? Modelos Column, ¿cierto? Column, llamémosle clave Eh... Barchar de 50 Bueno, no estoy seguro de la sintaxis y no tocaría ahorita recordarla Alter Eso es lo de menos Eso es lo de menos Eso toca ir a buscarlo ahí Eso es de hermano, ¿cierto? Entonces Pucha, se muestra A ver Dice, opción alter table no valía Alter table Eh... ¿Modelo se llamaba o no? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba eso? Sí, ¿será que este De pronto ya no va a ser ¿Tú? Vamos a ver si en ese cosito A ver Alter table Ad Nombre de la columna Ad Ah, es que yo dije aquí columna Qué bola Tabla modificada A ver, así no Y ahora vamos a decirle Select asterisco from modelos A ver qué pasa Ve ahí está, ¿cierto? La clave Entonces yo podría eventualmente Eh... Hacerle un qué Update, ¿cierto? Eh... Entonces hagamos un update Y a ver qué Entonces creamos Update 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 La tabla modelos Eh... Set clave Igual a 1, 1, 1 Work em Work código Igual a 1 Bueno, no estoy seguro Pero bueno, vamos a ver Si es así ¡Oh! Bueno, el código número 2 Vamos a colocarle de una vez La clave 2, 2, 2 El código número 3 Le vamos a colocar la clave 3 Y el código número 4 Le vamos a colocar la clave 4, 4, 4 Bueno, ustedes ya saben que el ejemplo lo hago así Es presente para poder explicar el asunto Si no 5, 6 Y la clave de aquí vamos a hacer la clave número que 6, 6, 6 Y aquí vamos a decirle Ah, 7, 7 no había, ¿cierto? No, no había más Entonces, select asterisco from modelos Y ahí están, vean, ¿sí? Las claves están actualizadas, ¿sí o no? Bien, entonces ya tenemos los datos Vamos a crear una aplicación web Entonces voy a decirle acá Nueva aplicación web Nueva aplicación web Voy a hacerlo inicialmente con Con serlet para que sea rápido Y expliquemos el ejemplo Entonces digamos como Cosas como El login Entonces Login Así lo voy a llamar Vean, login ¿Sí lo vieron? No se les vaya a perder Porque después Ay, profe, ¿qué está haciendo? No, no, login Next Finish Bueno, ¿cómo hacer un login? Claro, hay otras formas más interesantes Esto es una forma muy Muy así Muy empírica Y Muy, 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 muy ¿Cómo se llama nuestra aplicación? Hola No Le coloqué el login A la aplicación Oh Puchas Entonces Entonces Esto toca cerrarlo Porque es que esto Nos genera estrés ¿Cierto? Todo esto es mejor cerrarlo Porque si no eso Todas estas aplicaciones Cerremos todo esto Bueno Este server también ¿Cierto? Todo esto cerrarlo Esto es como un complique ahí Eso es una vaina toda extraña Bueno Bueno, voy a intentar hacer Entonces La conexión con la base de datos ¿Sí? Para hacer la conexión con la base de datos Pues Para no echar tanto código Uno acostumbra a probar los códigos por aparte ¿No? Entonces yo voy a crear aquí Un proyectico muy sencillito Muy sencillito Que lo voy a llamar Probando Probando O Que significa Probando conexión con Oracle ¿Listos? Entonces en esa En esa En ese que En esa clasecita Voy a tratar de que De probar la conexión con quien Con Oracle Entonces por aquí Yo tenía un código Vamos a ver si ese funciona No puedo asegurar nada Si funciona o no funciona Eso no se sabe Vamos a ver Voy a copiar solamente el placer Todo el código Es muy pequeño No es cosa del otro mundo No es cosa del otro mundo Así que ¿Dónde es que está acá? Se me perdió Acá Entonces aquí voy a crear Una que diga Por ejemplo Probando O Es solo para probar La conexión con quien Con la base de datos ¿De acuerdo? Esto es algo Que ya ustedes han visto también Entonces por eso yo Cierra constructor ¿Qué? Probando Y bueno Y aquí Ah Huepucha Esto no Bueno Aquí lo que estamos haciendo Miren Mucha atención Cargamos el driver de Oracle ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cargamos el driver de Oracle ¿Qué es el driver? Listo Ya sabemos qué es el driver Listo Nuestra base de datos Entonces nuestra base de datos es Está la cadena de conexión Para conectarse con Oracle Una cosa es el driver Y otra cosa es la cadena de conexión Listo Entonces utilizando esa cadena de conexión Le digitamos el nombre de usuario Y la clave Ese es el nombre de usuario Que digitamos ahorita ¿Se acuerdan? System System ¿Se acuerdan? Cuando arranqué Oracle Eso Entonces lo otro que toca hacer Es incluir las qué Pues las librerías Entonces NetBean es tan maravilloso Que ahí me dice Con el asistente Hágale clic Y listos Ah no Esta la incluyó mal Esta se llama SQL ¿Sí? Esas son esas librerías Que incluye mal ¿Cierto? Import Listo Vea Entonces ahí ya tenemos la qué Entonces miren Mucha atención Cargamos el driver Nos conectamos con Oracle Y acá Utilizando esa cadena de conexión Ese nombre de usuario Y esa clave Creamos un objeto de tipo qué Conexión Yo le llamé OBJC ¿Un objeto conexión a dónde? A la base de datos Oracle Listo Entonces Utilizando esa conexión Me voy a Voy a Ejecutar sentencias SQL ¿Cierto? Voy a ejecutar sentencias SQL Entonces Este objeto El objeto OBJSQL Es capaz de ejecutar sentencias Sobre una base de datos Cuya conexión es la que tenemos establecida ¿Sí o no? No he dicho Ese objeto va a ejecutar sentencias Sobre la conexión que ya tenemos ¿Listos? Entonces Le decimos que por favor A este objeto Como es capaz de ejecutar conexiones Le decimos que qué Que ejecute una Que ejecute una sentencia Perdón ¿Cierto? Que ejecute una sentencia ¿Y qué sentencia vamos a ejecutar? Select asterisco From ¿From qué? Modelos Select asterisco A ver, muestra si quedó bien escrito Select asterisco From modelos Así vea ¿Listos? Entonces ¿Qué pasa? Que ella Esa variable Bueno Ese objeto OBJSQL Es capaz de ejecutar Sentencias ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre una Motor de base de datos Ya entonces Me imagino Que los resultados ¿Cuáles serán? Pues los resultados Serían Esto ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces yo voy a copiar aquí en Excel Para que se vea bien Bien tramador Vea Ahí están los datos Vea Esos son los datos Entonces este objeto Que ustedes ven acá Este objeto OBJR Llamémosle No sé OBJR Resultado ¿Cierto? Este objeto Está apuntando ¿A dónde? Pues este objeto Está apuntando Al primer ¿Qué? Registro de datos ¿De acuerdo? Al primer registro de datos Se está apuntando ahí ¿Listos? Entonces Como ya tenemos eso ahí Está apuntando ahí Pues habría que Imprimir esto Y moverlo ¿Cómo hago para que pase A la siguiente posición? Pues decirle Objeto Punto ¿Qué? Next ¿Sí o no? Y pues así Para pasarlo acá Pero obviamente Pues eso tocaría Hacerlo mejor ¿En un qué? En un ciclo Es mejor Porque uno no sabe ¿Cuántos qué? ¿Cuántos registros Tenga esa vaina? Entonces más bien Decidimos hacerlo En un ciclo Y le decimos Que mientras se pueda mover Hágale ¿Cierto? Y eso automáticamente Lo hace Entonces el objeto Resultado La La primera parte Es ¿Qué? Código ¿Código es de tipo qué? ¿De tipo qué? Entero Este es de tipo Barchar Y este es de tipo Barchar O sea que Él lo convierte Esos tipos primitivos De datos A tipos De datos En kava O sea que esto lo vuelve ¿Qué? Entero Esto lo vuelve String Y esto lo vuelve String ¿Sí o no? Entonces dice Get 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 entero ¿Cómo se llama El primer dato? Código ¿Y esto devuelve un qué? No sé Parámetro 1 El segundo El segundo sería un qué? Un parámetro 2 Que sería qué? Get String ¿Y el dato Cómo se llama? La columna se llama Nombre Y la otra se llama Clave Entonces se llama Nombre Y la otra se llama Clave ¿Sí lo vio? Porque dice Entero String String Porque él mapea Tipos de datos De la base de datos A tipos de datos ¿En dónde? Por allá no estamos mirando mucho ¿Sí? Estamos mirando Recuerden que el video Yo no garantizo Que se pueda entregar Entonces por favor Mírenlo bien Porque no se puede garantizar Que se pueda hacer video Si se pone corto Lento esto Toca detener Camtasia Y no les doy nada Ni los fuentes Entonces por favor Mucha atención ¿Listos? Entonces Pues ahora ¿Qué tocaría hacer? Pues imprimir los qué? Imprimir esos datos ¿Cierto? Una de las formas De imprimirlo Pues para no hacer Tanta carreta Ahí porque eso es Una vaina ahí Muy tediosa Sería P1 Pero como este es entero Entonces toca hacerle Este truque ¿Cierto? P2 y P3 Voy a ejecutarlo Inicialmente así Para probar Que ese código Si funciona Uno nunca sabe Le hago clic derecho Y le digo Run File Ahí Pues toca tener paciencia Muy probablemente Saca Dice que no se pudo hacer nada Y creo que no se puede hacer nada Porque no se ha invocado Ni siquiera el constructor ¿Si o no? Entonces le decimos Programa Igual a New Cosito Bueno ya Adelantando el asunto Eso se va a pifiar ¿Por qué? Porque necesita Las librerías ¿De quién? De Oracle Entonces le decimos Adicionar librerías Mentiras Adicionar JAR Y el JAR Pues ahí lo tenemos Vea Es ese OJDBC14.JAR Vea listos ¿Que yo ya lo tenía listo? Si ¿Cierto? Si no pues Se demoraba mal la clase Porque de hecho es Estamos haciendo una clase Muy corta Para que ustedes puedan Llevarse el principio básico Ahí están Vea Se está conectando Vea Uno Sofía Vergara 111 Dos Claudio Vamos Listos El código funciona ¿Cierto? El código de conexión Funciona o no funciona Perfecto Si o no Si estamos de acuerdo Funciona en forma espléndida Entonces Como nuestro código funciona Pues yo voy a tomarme La molestia De Era solamente para probarlo Entonces Este método Ya sabemos que funciona Yo voy a cogerlo Desde acá Hasta acá Y voy a decirle Que ¿Qué? Que lo vamos a qué? A fusilar ¿Cierto? Se lo vamos aquí de una vez No nos complicamos la vida Cerramos acá Cogemos el login Buscamos nuestra Oiga ¿Cómo se llamaba Mi aplicación web? Bueno Voy a hacerlo inicialmente Con un server Ahí súper rápido ¿Cierto? Entonces Sería Login Voy a colocarle así ¿Cierto? Login Y voy a hacerlo ahí Entonces el código Lo voy a hacer en una página En una aplicación web Ya esto es un proyecto web ¿Cierto? Donde voy a pegar mi código ¿Si o no? Aquí voy a pegar mi código El código Entonces todo esto es carreta Todo esto lo voy a borrar Vea Todo esto de acá Para que usted no se estrese Y listos Y todo esto lo pego acá Vea Pin Vulgarmente Ya No pero No, no lo voy a pegar ahí Madres ¿Por qué no lo voy a pegar ahí? Bueno Ahorita tengo esa fan O sea, tengo es Entonces vamos a hacerlo así ¿Cierto? Public Algo así como Void Conectar Voy a llamarla así ¿Cierto? Y ya sabemos Que ese método ¿Qué hace? Pues hace el trabajo sucio ¿Cierto? ¿Si o no? Ya probamos El componente ¿Si o no? Antes de fabricar las telas Pues toca probar primero Que la tela si está bien ¿No? Antes de cambiar la llanta Al carro Pues uno prueba Que la llanta esté bien Le hacen la alineación El balanceo Toda esa llanta La cuadran Y después hay sila ¿Qué? La ponen al carro ¿Si o no? Entonces uno hace eso Eso es lo que uno hace Public Voy a conectar Y una vez tenemos eso Pues no sé Y si le cierra rápido Eso Eso Rápido De una Porque nos interrumpió Oh Cerro duro Eso Entonces Entonces Vamos a pasarle Una 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 variable Que nos permita Imprimir Y aquí Para poder imprimir Voy a decirle algo así como Conectar Miren lo que yo voy a hacer Y le paso a este Print Writer Si no De una Si no Aquí creo que nos toca Ajo de madres Pero aquí ya lo Bueno ahí está el método Conectar Es solo para que nos quede Un poco más modular Bueno Porque es que tengo Afán La idea es meter Todo ese Listo Digamos que ahí está Funcionando bien Voy a colocarle No sé si aquí Colocarle más bien Algo así como Otro Tri-Cats Vea si es que nuestro ejercicio Parte de cero O sea Eso de que Ay profe no es que esto va muy rápido No 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 yo voy despacito Y fuera eso que Explicándolo todo O sea Eso no Y si se graba el video Si se logra grabar Que asesoría Eso ya Eso ya está explicado ahí Seguimos Cierto Conectar Entonces aquí En vez de decirle Estas cosas O así tan horribles Pues digámosle más bien Que imprima Cierto Vea Listos Y aquí entonces Miren Miren lo que yo voy a hacer Le digo login acá Y Room file Que si desea ejecutar Lo sí Es solo para que veamos Que Cómo funciona una aplicación Web Cierto Solo es para eso Tengamos mucha paciencia Tranquilidad Depende de la máquina Eso se pone más Y más lento Cierto No La primera vez Siempre es durísimo La primera vez Es duro Ya después Eso es rápido Cierto Eso ya Sale costra Y eso ya Es rápido Login Vamos a ver si Login funciona A ver que es esa vaina Pin No Madres No se supo Que hizo Ni dijo Si Ni dijo No Me ha dicho Eso no En el En el cast Vamos a hacer una cosa Miren Voy a decirle Cosas como Out Punto que Print line Cierto Y con seguridad Veremos Que el driver Falta Si se dio cuenta Lo importante De los Trycats Entonces Dice El problema Era los drivers Pues ya sabíamos Eso Cómo solucionarlo Cierto Adicionar Hard folder Y ya sabemos Que eso se soluciona Es ahí Vea Si No Pero Ya ha explicado Eso Ya dos veces Ha explicado Eso O sea Que ya Paqué Más Asesorías Pero Es que yo no Entiendo Que es Recursión No 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 Como así No Ya se le Explicó Bueno Ahí se muestran Los datos Pero pues Usted ve los datos Y dice No Pero esos datos Vea Ahí están los datos Si ve el código fuente Ahí están los datos En una aplicación Web Vamos bien Si o no Y ahora Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a suponer Que Miren Vamos a suponer Que le llega Un código Ojo Vamos a suponer Que le llega Un código Vamos a suponer Que le llega Un código Entonces Algo así Como Request Punto Get Parameter No sé Codigin Cierto Bueno Entonces Miren Que le llega A ese Serred Un que Un codigin Entonces Yo le voy a pasar Aquí ese codigin Por acá En otra variable Si lo vio Le paso Ese codigin En otra variable Y entonces Acá pues sería Otra variable Cierto Que es el código Y aquí Entonces le voy a Modificar Le digo Ser Estrisco From Where Que Where Código Sea igual A cuánto A co Y entonces Uno ahí En forma Codigin Igual A 2 Uy Vea Excelente Si quieren ver A Natalia París Digitan 3 Y los que quieran Ver a Sofía Vergara Digitan 1 Si ve 4 Así de fácil Llamaran A Sofía Vea Natalia Con un 3 Sería chévere En la vida Pero la vida No es así de fácil Vea Si ve Si lo vio Si lo vio No lo vio Entonces uno dice A ver Pero Pero Profe Es que eso Ahí sería Bueno que Como Usted me dice Que estamos Haciendo Como una especie Como de De Logging Cierto O no Si estamos De acuerdo Si hay que voy Despacito Código lo estoy Echando de cero Vea Todo despacito Entonces Uno dice Tocaría hacer uso De una vaina Que se llama ¿Quién? Cookies Y sesiones Tocaría hacer uso De cookies Y sesiones Tocaría ver Primero Cómo funcionan Las benditas cookies Tocaría ver Ah Bueno entonces ¿Han escuchado Que es una cookie? Que es una sesión O no? Que es una cookie Bueno Hablemos de una cookie Una cookie ¿Qué es una cookie? ¿Han escuchado eso? No Ustedes Que son adictos Al Facebook ¿No? No ¿Pero qué es esto? Posibles Bueno entonces En términos sencillos Es un archivo Que se envía Al navegador Con una información Encriptada Entonces Ah Juepuchas O sea que Si yo me puedo Conectar Digito un nombre De usuario Verdadero Y una clave Verdadera Un código Y una clave Que correspondan Puedo crear Un archivo Que diga La variable Permiso Diga Sí Y si digita Mal Que el archivo Diga Permiso No ¿Sí o no? Y entonces El cliente Ya tiene acceso A esa ¿Qué? A esa ¿Qué? A esa variable Y entonces Cuando el tipo Intente entrar A otra página De mi sitio web Lo que hace De mi aplicación Es consultar Ese archivo Que está localmente Y si dice Permiso Sí Pues le muestra La página Y si dice Que permiso No Pues lo redirecciona Al login ¿Sí lo entendió? No lo entendió Tampoco Lo voy a explicar Ah claro Por eso es que Toca hacer eso Vamos a hacer despacito ¿Cierto? Porque ya Entonces La idea ¿Cuál es? La idea es que Todos esos parámetros Hay que irlos Teniendo en cuenta En seguridad ¿Cierto? Eso es lo que Justamente se hace Entonces ya después Se le coloca un javascript Y cuando haga clic atrás Refresque la página ¿Cierto? Entonces vuelve Y haces como si Que la cargara Ahí hay muchas técnicas Que se utilizan ¿No? Pero ahorita Estamos viéndolo De una forma Súper sencilla Codijín igual a uno Ah Que chévere Vea Entonces ahora Como ya usted lo entendió Ahora voy a decirle acá Codijín Y aquí Y aquí Digámosle Clavecilla Pues madre Esto se quedó ¿Sí? Sí porque eso no He hecho mi mayor esfuerzo Por grabar Pero eso es una grosería Clavecilla Clavecilla Codijín Y clavecilla Voy a decirle así Codijín Y clavecilla ¿Sí o no? Y la clavecilla Va a ser también De tipo que? La clavecilla Va a ser de tipo que? Y entonces le digo From código Por ejemplo Anclave Sea igual a cuánto? Recuerden que la clave No es entera La clave es qué? Barcial Es uno Uno Es ciento once O mil once Ciento once Seguros Sí O el código Igual a uno O el código O el código Vamos a ver Si eso funciona Porque hay algo raro ¿Cierto? Vamos a hacerlo así Inicialmente Vamos a probarlo No importa lo que usted le envíe Dos Y está perfecto ¿Cierto? No importa lo que le envíe Pues va Si o no Entonces Si así funciona En vez de decirle esto Le decimos Cosas como qué? Clave Y en vez de decirle Uno Le decimos cosas como qué? Codigin Y entonces No responde nada Porque seguramente Las dos cosas no corresponden Pero si el código es uno Seguramente el código sí corresponde Si aquí dice Once Seguramente no corresponde Si dice 111 Seguramente sí corresponde Si dice Dos Seguramente no corresponde Y si dice Dos Dos Seguramente sí corresponde Si o no Entonces Yo voy a hacer esto Voy a decirle Listos Como eso funciona Súper Súper Qué? Súper De maravillas O no Si funciona bien O no Le voy a decir Que esto devuelva Un entero Vea ¿Cierto? Eso era lo más importante El día de hoy Ya el resto Ustedes lo pueden hacer Por su casa ¿Sí? Eso era lo importante El día de hoy Ya sí se lo perdió Graves Bueno Entonces aquí le decimos Entero Retorno Vea Igual a Menos uno Vea Si no Estoy haciendo algo Muy basiquín O sea Tranquilo Que usted llegó tarde Pero no se perdió nada Porque eso Lo que hemos hecho Es más básico De lo que usted ha hecho Entonces No se angustie Retorno Igual a menos uno Y aquí le decimos Que retorno 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 ¿Sí o no? Y aquí viene algo interesante Y es que Si entró acá Es porque qué Porque si existe Entonces la variable Vale menos uno Cuando no encontró nada Y cuando valga uno Es porque qué Encontró algo Si se está pillando Coge el asunto Listos Entonces aquí Le voy a decir Algo así como Si Si Lo que retorna Esa cosa Es igual a uno Entonces Si lo que retorna Eso es igual a uno Entonces ¿Qué hay que decirle? Todo bien Y aquí le decimos Muy qué Muy mal Vamos a ver Si eso es cierto A ver Tín Todo vientos Entonces ¿Para qué nos ponemos A imprimir Estas vainas? ¿Cierto? ¿Para qué nos ponemos A qué? A imprimir esto Voy a dejarlo comentariado Simplemente Para que usted Recuerde que alguna vez Se hizo Si o no Pero en el fondo Todo vientos Y aquí se le colocó Un Muy mal Uy Excitante ¿Cierto? Vea Todo vientos Muy mal Listos Está funcionando Nuestro qué Está funcionando Nuestro qué Pues todavía No funciona Es una vaina Es muy ¿Qué? Muy básica La verdad Esto es re básico De hecho Esto es Da pena Da pena Decir que yo estoy Haciendo eso así O sea usted nunca Vaya a decir Ay pues bueno Me enseñé a hacer un Login así No, no, no Yo le estoy dando La idea de cómo Lo puedo hacer Pero hay que completarlo Hay que hacerle Muchas cosas Pero esto Si usted programa Como yo programa Hermano Está ahí en la inmunda Tiene que hacer Algo bien hecho Yo no alcanzo Porque el tiempo Es corto Si o no Entonces en esta clase Que se ven Solo cosas mal hechas Porque una cosa bien hecha Requiere tiempo Esfuerzo El que usted va a dedicar Los fines de semana Las cuatro horas Que le dedica Diarias a esta materia Eso es lo que se necesita Yo pues No alcanzo a hacer Por tiempo Entonces Pues veamos a ver Cómo se crea Una vendita Una vendita cookie Entonces una cookie Pues voy a intentarlo Así a ver Cómo nos va Yo no sé Si eso no funcione No funcione Pero bueno Vamos a Vamos a intentarlo Voy a decirle aquí Antes de cualquier cosa Antes de cualquier print Y todas estas vainas Ya sabemos que eso imprime Acá todo vientos Y todo malto Cierto Yo voy a comentariarlo Porque ya sé Que eso funciona Ya sé Estoy seguro Que eso funciona Si o no Entonces Cookie Cookie No, no, no Cuco Cookie Cookie Igual a new Cookie Bueno No sé Voy a colocarle aquí Por ejemplo Como una cosa Que diga Puedo El valor Inicialmente No Si no Inicialmente El valor de puedo Es no Pero venga A ver Aquí tengo que colocarle Import Java Si ahí están Las cookies Entonces No sé No sé Si se deja acá Voy a comentar De hacerlo acá Y voy a colocarlo acá La cookie Cuánto es Puedo Si Mientras que aquí La cookie Que dice No Si hay algo tan básico Cookie Puede Si Bueno Ahí dijo que Si Usted no lo vio Pero creo el archivo En el lado del cliente Que dice Si Y está encriptado Eso Dice Si Entonces Que tocaría hacer Pues hacer Otra página Para ver Si que Si realmente Lee la cookie Entonces No sé Se me ocurre Se me ocurre Ah bueno Pero la cookie La hemos creado Pero no la hemos enviado Al cliente Uy No, no, no Qué pena con ustedes No hemos No hemos enviado La cookie Al cliente Creo que hay que enviársela Así Vea Lo que sí es importante Es que Qué Bueno Listo Yo creo que sí Cierto Ahí se la enviamos Al cliente A ver Pin Se supone Que se la envió Al cliente Vamos a crear Entonces Una Qué Una página Que diga Por ejemplo Muéstralo Y si Tiene permisos Entonces Te lo muestro Y si no tiene permisos Qué te pasa Atrevido Cosas como eso Cierto Eso suena Suena como feo Cierto Bueno Aquí vamos a ver No sé Muestra Muéstramelo Entonces Miren que Esta es otra Que Inicialmente Vamos a hacerlo así Es otra Que Es otra página Inicialmente Pero esto No se hace así Sino esto Es solamente Para ir Entendiendo La mecánica Del asunto Si no Entonces Vamos a decirle Algo así Como A ver Si Tocaría hacerlo Con una especie Como de Es que hay Una forma Para redireccionar Y entonces Aquí decimos Toca leer La cookie Cierto O no Cómo leemos La cookie Quién se acuerda A ver Cómo leemos La coma de cookie Toca mirar Un tutorial Que diga Nos enseña a leer Un tutorial Que nos enseña A leer La cookie Pero eso es Una cosa De qué Una cosa De qué De leerlas Entonces ¿Cómo las vamos A leer? Esa es una buena Pregunta Vamos a decirle Algo así Como Cookie Cookie Igual a Cookies No sé Cómo se hará Acá T0 Digámosle Que Uy Vesta A ver Tan raro Salió un error Si yo soy Perfecto Ahí está Perfecto ¿No? Pero cuál es No es Cookies No Esto creo que es así Request Get cookies Cierto Y ahora sí Digámosle Que esta cosa En su parte Cero Bueno Voy a hacerla así Inicialmente Get Can Get Name Get Name Como que sí ¿Cierto? Ah No Bueno A ver Entonces Aquí con este Get Name Vamos a ver Si funciona Entonces vamos a nuestro ¿Qué? Y le vamos a digitar ¿Qué dirección? Pues Muéstramelo Puedo ¿Sí lo que dice ahí? Puedo Pero si yo aquí le digo Por ejemplo Cosas como un ¿Esa es la clave? Creo que no ¿Cierto? La clave no es esa Entonces cuando venga acá A ver Si lo hizo No lo hizo Ahí dice Puedo O sea que O sea que ahí La forma como se crea La cookie Grabe Eso no Es que debería decir No puedo Algo así Ahí debería decir No puedo Vamos a mirar Nuestro Login Que bola ¿Cierto? La variable se llama Igual De pronto Si está funcionando Es la variable La que se llama Igual Es que Era para saber Si ustedes estaban Concentrados Claro La variable se llama Igual Estoy imprimiendo Es el nombre La variable Que bola ¿Cierto? Pero como ustedes Ni avisan Porque están más Concentrados En el Atari GetName Entonces aquí Digámosle La variable Pero oiga Ya era una forma De obtener El valor ¿Cierto? ¿Será GetValue? Pues como que Es la La intuición femenina ¿Cierto? Dice Ese por ahí ¿Cierto? La malicia indígena Dice Sí De ser por ahí Pero no sabemos Vamos a ver Supuestamente Ahí entramos El login mal ¿Cierto? Dice ¿Puedo? Vale no Uy Qué excitante Vea Y aquí está Así Entonces le decimos Puedo Se acabó El éxtasis Vea Ah no Porque la clave Era 2 ¿Cierto? Está perfecto La clave es 1 Ahora ¿Cierto? El código Era 1 Muéstramelo Sí Sí Entonces ya uno dice Uy no 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 Más bien En vez de decir No Sí Más bien Cosas como Te lo muestro O algo así ¿Cierto? Entonces uno dice Si el acuki Miren y mirá Si el valor Miren lo que yo hago Es mejor hacerlo así Si el valor De la cookie Punto Trim Algo así ¿Cierto? Punto Equals Trim es para quitar los espacios Antes o después ¿No? Punto Equal Punto Equal No sé Puedo Porque es que pueden haber Otras cookies De otro sitio ¿No? Si eso es así Entonces uno dice ¿Es porque qué? Es porque nuestra cookie Efectivamente Existe Y aquí le decimos Si la cookie Que existe En su parte Value Oh Y ahora Es igual así Entonces algo así como Te lo muestro Si dice que no Entonces uno dice ¿Qué le pasa? Atrevido ¿Cierto? Bueno ¿Qué le pasa? Si uno Algo así Esas palabras Las aprendí De dos Es novedades Que tenía Todas dicen lo mismo ¿Qué le pasa? O sea Ahí está Así ¿No? Seguro Tocaría revisar Que la palabra Si sea Puedo Y que sea Sí o sea No ¿Cierto? Como que Sí ¿Cierto? Bueno Vamos a ver Entonces aquí Dice La clavecilla Si es esa O no ¿Ustedes qué dicen? Aparentemente Si es ese Y como que El nombre De usuario También Te lo muestro Así Uy Pucha Entonces dice ¿Quién tiene la clave? A ver Esta clave Esa como que No es cierto O sí Esa no es la clave Entonces le decimos ¿Qué le pasa? Uy Eso ya es Eso lo va excitando A uno ¿Cierto? Uno dice Uy Funciona Súper 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 ¿Qué? Súper Chévere ¿Cierto? Entonces uno dice A ver Tendríamos que mirar Si hay alguna forma ¿Para qué? Para Redireccionar Entonces usted en su merced Busca en internet ¿Cómo redireccionar? Y ahí encuentra Entonces cómo Y pues más Redireccionar ¿Cierto? Y entonces Entonces La cookie En vez de decirte Lo muestro Ya no voy a decir esto Lo dejamos comentariado ¿Por qué? Porque sabemos que sí Sí lo muestra Cuando uno quiere ¿Cierto? Y entonces La página de Login ¿Cuál es? Es esta Mentiras ¿Cómo es que se dice? No sé Dirección Digamos que está La dirección Claro que yo no sé Si aquí le coloco Dirección Si eso funciona Así Sin nada Hágamoslo así Y aquí le decimos Como Algo así como Response Punto A Y aquí coloquemos Esa dirección D Pero eso sería Como más bien acá Donde dice ¿Qué le pasa? Y aquí Más bien Si se lo muestra Vea Aquí dice Te lo muestro Porque no hay Ningún problema ¿Cierto? Tiene la clave En cambio Aquí ¿Qué dice? Te voy a acusar Con mi mamá Entonces aquí Vea Lo manda a Login Otra vez Porque no tiene Los permisos Si estoy seguro No estoy seguro Si eso funciona Digámosle Login Codigin Y clavecilla Digamos que ese es correcto Entonces aquí Muéstramelo Te lo muestro Aquí Login Y clavecilla Digamos una clavecilla Incorrecta Entonces aquí Dice Muéstramelo A ver Si lo muestra ¿Se sigue el qué? ¿Se sigue el qué? Eso está rarísimo ahí ¿Cierto? No sé Busquemos un No sé No sé ¿Como? No hay No hay Doctor No sé No sé a ver porque se está tenemos que mirar a ver qué puede estar pasando ahí no pero eso no 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 o a o o o o Gracias. Cuando uno tiene errores de este tipo, es una muy buena opción hacer esto, vea. Redireccionar, vea, ¿sí? O sea, esto es lo que quiero que vea, porque es que después dice, ay, pero yo creo que tengo tal problema. Y yo digo, no, por eso en mi clase vio los procedimientos para acelerar los diferentes, ¿qué? Problema, o sea, por eso no haya, no, 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 no. La asesoría que el estudiante quiere es que le hagan el trabajo. Eso no es asesoría, es que le hagan, no, ahí está todo. Miren lo que yo estoy haciendo acá. ¿Qué estoy haciendo ahí? Pues colocar una página que diga redireccionar, a ver si el problema está, es por el orden en que se quede. Se invocan las cosas. Vamos. Porque es un serlo. ¡Gracias! ¿Se lo vieron? Vamos a ver Entonces acá Miren acá Yo le voy a decir Clavecilla, esa no es la clavecilla ¿Sí o no? Entonces muéstramelo Me manda al login ¿Sí o no? ¡Qué excitante o no! ¿Sí lo vio? ¿Vean? Por más que le diga muéstramelo Ahí que dice Login Debes registrarte ¿Sí ves? En cambio acá Si le coloco la clave que es Que es triple uno Entonces cuando le diga aquí muéstramelo Te lo muestro ¿Sí o no? Entonces ahora ¿Qué toca hacer aquí en el login? Pues ¿Qué sería hacer ahí? Pues enviar ¿Enviar qué? Hacer una página Bill 20 ¿Qué? HTML que envíe ¿Qué? Esos datos ¿Sí o no? Ya es algo muy ¿Qué? Muy basiquín Una página HTML Hagamos una página HTML Que diga Ingresar Algo así ¿Cierto? Ingresar Voy a borrarle esto Eso que funciona Entonces voy a decirle algo así como Pues voy a hacerlo así Es como porque usted entiende El concepto ¿No? Form Action ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Method Method Post Si lo vieron Y aquí vamos a darle una vaina ahí No sé Input Type Text El nombre ¿Cuál sería? Codigín ¿Sí o no? Y aquí Algo así como Clavecilla Submit ¿Cierto? Redireccionar Entonces acá Dice Ingresar HTML Le vamos a decir Ingresar .html Y vamos a ver Si aquí Ingresar .html Entonces Código Lo tal Envíaselo ¿Cierto? Y si la clave es correcta ¿Qué habría que hacer? A mostrárselo ¿Sí o no? Redireccionar A mostrárselo Entonces aquí en el login Si puedo Sí Y le hago Un chemo Y le hago un chemo Y aquí Y aquí se lo Regresamos ¿A quién? A ingresar Vamos a ver Vamos a ver Miren Le decimos Ingresar Bueno Pero aquí queda como feo Ese ingresar Queda un poco feo Pero bueno Usted lo arregla ¿Cierto? ¿Cierto? Código y aquí sería ¿Qué? Clave Código 1 Clave 3, 3, 3 ¿Esa es la clave? No Otra vez Vea Clave 2, 2, 2 Y ahí lo mantiene Vea ¿Sí o no? Pero ahora le va a decir 3 3, 3, 3 Te lo muestro ¿Sí lo vio? Ahí dice Te lo muestro Y si alguien Entonces en Te lo muestro ¿Qué tocaría hacer? Pues hacer también Un botoncito que diga Cerrar sesión Y en cerrar sesión ¿Qué podemos hacer? Destruir la cookie ¿Sí o no? Destruimos la cookie Y si destruimos la cookie ¿Será que así no cierre la sesión? Mire Dígite la clave que era Si cierro la sesión Es decir Si vengo aquí a configuración Y le digo Mostrar configuración avanzada Restablecer configuración Bueno No Más bien aquí Digámosle Más bien Es que había una opción Que decía por ahí Borrar datos De navegación Borrar cookies De hace una hora Sí Borrar datos Sí Digámosle que borre esos datos Entonces estamos borrando Las cookies ¿De hace cuánto? De hace una hora Entonces cuando venga acá Muéstramelo No existe Y ahora ¿Qué toca hacer? Que cuando la cookie Se anula ¿También qué? Lo redireccionó Entonces se da cuenta Que todas esas pruebas Creo que este Es una vaina Súper chichipata Esta vaina Pero muestra la técnica Eso hay que hacerle Muchas mejoras Pero su merced Ya sabe cuál es la técnica ¿No? Entonces aquí Dice muéstramelo Tocaría ver Hacer una pregunta Así que Si la cookie Es nula ¿Cierto? Entonces algo así como Si cookie Es igual a nula Y entonces ¿Qué pasa ahí? Ahí está mal escrito Y luego ¿Qué pasa la técnica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguno? ¿Qué pasa? Así, ¿cierto? ¡Oh! Y aquí faltó algo más. Ahí toca hacerle así. Y si no... Bueno, no estoy seguro, pero bueno. Tampoco, vea. Habano el pointer. 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 Gracias. Listo, bueno, dejémoslo mientras tanto ahí porque si no nos demoramos muchísimo. Bueno, seguimos arreglando. Y aquí te le diríamos que, ¿cómo se dice la página? Ingresar. Y ahí lo vuelve a mandar a llave, así. Te lo muestro. Ahora bien, si el usuario digitó una clave que no es, por ejemplo esta. Esa clave no es. Es posible que el usuario vaya entonces, ¿a dónde? A muéstramelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Redireccionarlo e ingresar, ¿si lo vio? ¿Cómo le parece el ejercicio? Muy interesante, ¿cierto o no? Muy interesante. Ahí está el ejercicio de cómo se hacen las qué. Las cookies. Ya vimos cookies y de paso ahí nos conectamos desde una aplicación web. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Oracle. En muéstrame lo que podemos hacer. Ah bueno, tengo que ingresar la clave que es, ¿cierto? En vez de decir muéstrame lo que podíamos hacer. Pues mostrar los qué. Los datos. Aquí podíamos mostrar los datos. Obviamente. Tocaría hacer uno que cierra la qué. Que cierre la sesión. ¿Cómo haríamos un botoncito que cierre la sesión? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se le ocurre algo? A ver. Un botoncito que cierre la sesión. ¿Cómo sería? A un clic. Bueno, una forma fácil sería aquí, no sé. Hagamos un zerlet que diga cerrar. ¿Así, cierto o no? Sí. Sí, creo que sí. Sería encerrarla así. Y encerrar, ¿qué podemos hacer ahí? A ver. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Entonces, encerrarla. Encerrarla. A ver. Ahí sí no sé, nada más. De hecho, a ver. Cambiar el valor Sí No se me ocurre aquí, a ver Encerrar Voy a hacerlo así, pues es una forma Chambona, pero Es una vaina chambona, pero ustedes saben que eso Usted lo arregla, si no No, pero es que de una forma Yo sé que hay una forma para ir a hacerlo así De una sin ¿Cómo se llama la cookie? ¿Puedo? ¿Cómo se llama la cookie? ¿Puedo? ¿Puedo? Fue puchica, a mi se me olvidó Si no hagamosla así, pues de alguna manera Toca solucionar el problema, si no y aquí como era en su parte cero punto que y después que sería lo que tocaría hacer ahí vamos a ver si cerrar sesión funciona y cerrar sesión como sería hagámosle el hagámosle aquí a ver como sería cerrar sesión ahí invocamos cerrar entonces desde muéstramelo hacemos un que aquí hacemos un botoncito que diga cerrar y aquí entonces ingresar vea vamos a ingresar con la te lo muestro y entonces aquí cerrar sesión vea cierto y después de cerrar sesión yo vengo acá y le digo cosas como que muéstramelo a ver que hace y ya baila entonces ya ahora voy a hacerle un redirect de donde a donde de cerrar a quien cerrar a ingresar y entonces como nos quedó el asunto vea mírelo mira código te lo muestro y ahí dice cerrar cerramos la otra ventanita ahí entonces decimos cerrar cierto clic y me manda a ingresar pues ya usted incluso puede que usted puede decirle muéstramelo y ya baila debería ya vea si ve ya no lo deja vea si ve si ve porque cerró la sesión vea puede decir que no deja entrar vea no deja entrar lo redirecciona a donde a muéstramelo vea si ve por más que usted intente vea no le deja hacer nada vea entonces su merced que tiene que hacer no hay de otra toca digitar la clave que es si o no y ahí si se lo muestra si o no y cuando cierra perfecto vea va a cerrar cierra el código y lo redirecciona a ingresar y ya la cookie quedó esa es una forma muy muy machetuda pero bueno y ya si no y ya que sea que sea que sea tarea que sea